Música Bienvenidos a What Está Sonando con Farmacias Batters Mi nombre es Bayron Morales y le agradezco que nuevamente Usted nos abra las puertas de su hogar para seguir compartiendo Las cosas buenas que se hacen en este país Personas que hacen que Guatemala sea un mejor lugar en donde vivir Son las que nosotros recibimos aquí Para que usted también se entere un poco más de lo que hacen guatemaltecos En el arte, en la música, en el deporte, en el ámbito social Y hoy tengo un invitado al que personalmente le doy, le tengo mucho aprecio Lo quiero bastante, un gran amigo desde hace muchos, muchos años Que actualmente ha estado haciendo cosas muy importantes en la música en Guatemala Así que yo le doy la bienvenida a este gran musicazo Y también director de orquesta, mi amigo Bruno Campo Bruno, bienvenido a What Está Sonando con Farmacias Gracias Bayron, bien, contentos Mira, muchísimas cosas las que están pasando en Guatemala Realmente yo creo que se ha estado moviendo una cosa re interesante Vibra muchísimo, verdad, del ámbito musical, artístico Todo el tema del programa, realmente creo que es una maravilla Y que abre puertas y que hace brillar a mucha gente que está haciendo cosas Estamos muy agradecidos por la invitación No hombre, agradecido yo, de verdad Bruno, que hoy estés acá con nosotros Y precisamente eso, vos compartiendo toda la labor que has estado haciendo Como director de orquesta ahora en Guatemala Pero pesa nada más ahorita que en este proyecto que estás haciendo Hay historias ahí Hay historias Y yo le contara aquí historias Sí, no, una maravilla Yo creo que ha habido muchas etapas en mi vida que han ido marcando lo que ahora soy Bueno, todos nosotros somos resultados de nuestras experiencias Y justamente en el tema musical, siempre he estado desde los 8 años Empecé tocando Oboe Y el Oboe fue el trampolín que me lanzó a encontrar el sistema de orquestas en Venezuela Fui invitado por el maestro José Antonio Abreu, que es el fundador Ahorita lo están promoviendo para Premios Nobel de la Paz Y tiene cualquier cantidad de premios, Príncipe Asturias, un montón Y realmente al ver el proyecto en Venezuela Yo decía, tiene que haber algo así en Guate, verdad O sea, era importante desarrollarlo Tantos niños involucrados, tanta buena vibra que genera el proyecto Es realmente lindo Entonces, en el 2005, más o menos, tenía unos 23 años El maestro Abreu volvió a invitarme Yo había, después de estar con Legión Y también estuve trabajando en un estudio de grabación y toda la cosa Pues el maestro volvió a invitarme y me dice Bruno, mira, todavía estás tocando Oboe, estás en la orquesta No maestro, es que no sé qué No lo encuentro, lo perdí bien Tengo como 6 años de no tocar y todo Y entonces me dice, no, no, no Mi querido, te quiero aquí en Venezuela Va a venir el maestro, el director Claudio Abado Vamos a hacer una orquesta, no sé qué Llegué y cuando veo Venezuela ya después de 6 años Y empiezo a ver el sistema de una forma increíble Ahí fue donde entendí todas las experiencias que había yo tenido en mi vida Entre Legión, el estudio, cosas inclusive que pasaron en mi familia Pero sobre todo haber estado con la Simón Bolívar en Venezuela Hacer giras con ellos a Europa y toda la cosa No era nada más que un compromiso, era como una bolsita de herramientas Y luego se me estaba tocando pues la puerta Se me estaba haciendo el llamado para cumplir con una misión No, y son muchos años de verdad donde has tenido pues precisamente eso La oportunidad, entonces como decías hace un momentito De ir probando diferentes cosas, diferentes ámbitos El conservatorio, Legión, que lo voy Y después ese llamado que te da Donde poco a poco te vas abriendo brecha En algo donde te imaginabas En algún momento Que esto iba a pasar Empecé como te cuento A ir a tocar puertas por todos lados Y la verdad es que cuando llegué Después de haber pasado por presidencia, ministerios Por todos lados Llego con una hojita y un video de lo de Venezuela Con el alcalde, verdad Ya está el alcalde Álvaro Arzú Y me acuerdo muy bien que estaba Ricardo de la Torre El gerente municipal Les digo, miren lo que está pasando en Venezuela Esto no sé qué La Muni había empezado una iniciativa con escuela de danza Con escuela de pintura Y faltaba la de música Entonces Ricardo dijo Y el alcalde, ambos dijeron Esta onda suena bien Me convocaron a una reunión siguiente Y empezamos a desarrollar el proyecto La escuela municipal empezó El 2006 Con 50 alumnos En junio del 2006 Con 50 alumnos más o menos Fue creciendo, creciendo, creciendo Pero decirte que ahorita vamos por unos 2.500 niños Y jóvenes incluidos Por supuesto Lo lindo del proyecto es que es un proyecto De inclusión social primero O sea, lo musical Sí, buenísimo No sé qué Es la herramienta Y lo hacemos muy bien O sea, no es que se haga musiquita y al llegue Si no es música de alto nivel Beethoven, Mahler, Shostakovich Pero el objetivo primordial es la inclusión social Tantos niños que hay con vulnerabilidad social En todas las áreas marginales Entonces, la cultura La cultura, la mentalidad La perspectiva Los valores humanos No están condicionados No están condicionados a la educación Entonces, el sistema Y la escuela municipal de música Se propone Como una Una herramienta paralela a la educación Justamente Para educar mejores ciudadanos Pero a través de las artes A través de la música Entonces, la idea es Llegar a cuantos niños podamos O sea, como te digo Llevamos 2.500 niños Hemos desarrollado 6 escuelas municipales En la ciudad Escuelas municipales de música La de Correos Que es como la más fuerte Tiene programa pre-infantil Infantil El pre-infantil desde los 4 años Tiene un infantil Un juvenil Que llega hasta los 20 Tiene su propio diplomado Tiene un colegio propio Para los niños Que sí, de verdad Están en la música full Hay un colegio súper chiquito Pero muy bien pulido Que tiene un apoyo importante De Cementos Progreso Y de la Universidad del Istmo También Que nos asesoran Para que el disco Tenga el nivel, digamos Entonces También hay un convenio Con la Universidad de Galileo Para una licenciatura en música No con especialización En violín o en oboe Porque entonces dejaríamos A los patojos muy Enfocados en una sola cosa Sino que la abrimos En tecnología aplicada Y venga acústica Venga de todo un poco Y la idea es que ellos Puedan ser Tener en sus días Muchas opciones Entonces No, realmente El proyecto ha estado Cambiando muchísimas vidas Ha sido una maravilla Y eso es algo muy importante ¿Verdad? ¿Qué te parece? Al regresar de esta pausa Entonces ya nos empezaste a contar Un poquito más Sobre cada uno de los De los logros Que ha tenido Pues este Este proyecto Liderado por Bruno Campo Pero antes de eso Yo le quiero hacer Una recomendación a usted Si usted quiere Adquirir lo mejor En cuanto a equipo De audio Iluminación Instrumentos musicales Hay un lugar donde usted Lo puede hacer Donde puede encontrar Las mejores marcas La mejor asesoría Al mejor precio Estamos hablando De Casa Instrumental Y usted va a tener La oportunidad también Ahora Desde cualquier lugar De Guatemala De comprar en línea Y lo único que tiene que hacer Es ingresar a www.casainstrumental.com Ahí usted va a poder ver Las ofertas Los instrumentos Los equipos de iluminación De audio Todo lo que usted necesite Lo va a encontrar ahí Y se lo estarán llevando Hasta la puerta De su casa Y también puede visitar Pues cualquiera De las tiendas Que existen De Casa Instrumental Donde como le digo Usted va a encontrar ahí Pues el asesoramiento Las mejores marcas Todo lo que usted necesita Para empezar O continuar ya Con esa carrera musical Con esto nos vamos A una pausa Ya regresamos con más En Guate Está sonando Con Farmacias Batres Y nuestro invitado Bruno Campo Ya regresamos